... Abrimos el segundo bloque de Marketing Registrado desde Cariló y qué alegría ver a Lifan en este verano 2017 porque es una marca joven en la Argentina que venimos acompañando ustedes ya la han escuchado a Paula Caviccioli en reiteradas oportunidades feliz por el proyecto de traer estos autos de China pero feliz también de hacer crecer la operación y sin lugar a dudas que estén aquí en Cariló es dar un paso adelante con una proyección estimada de venta de 1500 autos el 2017 un número para nada despreciable hacen y pisan fuerte en Cariló para mostrarle al país a todos los que veranean en esta zona que Lifan ya es una realidad Alfredo Cejas estuvo charlando con nosotros y nos cuenta sobre el proyecto 2017 de la marca Es una consolidación, nosotros estuvimos presentando los vehículos el año pasado previos al lanzamiento que se realizó en marzo de 2016 y es muy grato para nosotros este año que el público nos diga los vi el año pasado, sí, vi los vehículos y este año vi un concesionario en Rosario vi que abrieron uno en Tandil, la gente nos reconoce y eso marca que estamos haciendo las cosas bien o que la suerte nos está acompañando es importante porque nuestro espíritu no es venir a vender vehículos nuestro espíritu es venir, que la gente siga conociendo nuestros productos comentarles sobre nuestra red de concesionarios, acercarlos y que realicen test drive si bien esta es una muestra estática la intención es justamente acercar a los concesionarios todos los concesionarios tienen test drive de todos los modelos entonces pueden acercarle, probarlo y dejarse sorprender con el manejo nos pueden encontrar en nuestro stand en el centro comercial de Cariló estamos con toda la gama de la familia Foison, el Foison Track es una pick up con barandas rebatibles la versión cargo que es un pequeño furgón y la novedad es la versión box que ya viene de origen con una caja paquetera de 6,5 metros cúbicos son vehículos utilitarios de carga liviana que abarcan mucho volumen y con precios realmente accesibles estamos hablando de 245 mil pesos también estamos con nuestra nave insignia que es el FAN X60 es un SUV mediano donde tenemos a precios de vehículo base un vehículo realmente muy equipado con GPS, cámara de retroceso, llantas de aleación freno a disco en las cuatro ruedas y la versión joven, nuestro querido X50 que con el eslogan de dejate llevar invita a un manejo divertido, un manejo ágil y es un crossover con una altura al piso interesante con protección de zócalos, con cubre cárter metálico que también invita a una conducción por caminos irregulares ¡Suscríbete al canal!